Noche de Halloween, la papandeja. Hemos venido aquí a celebrar esta noche, que es una noche especial, porque ya sabéis también que es el día que también hacemos homenaje a las personas que ya no están, pero que siempre están, porque siempre recordemos de ellas, van a estar. Pero también hay otras tradiciones en otros países y nosotros nos adaptamos también. Entonces, bueno, pues también es un poquito de humor, un poquito de, bueno, puedes decir, también es una noche especial y también nos vestimos para ello, ¿no? Que llevas un disfraz divino, que el disfraz incluso te cambia la voz, ¿eh? Muchas gracias. Cuéntame un poco, aunque estás inspirado para... Muchas gracias. Pues yo, perdonadme que la voz es un poquito pálida, me acabo de levantar de la tumba y para venir aquí a la papaldera, para celebrarlo con todos los amigos y pasarlo bien. Pero luego me vuelvo otra vez a mi turno, porque además soy un poquito helada, ¿eh? La verdad. Pero bueno, soy feliz, feliz. Y soy simplemente una mujer que se murió, como veis, me han hecho mucho daño y he muerto. Pero una vez al año vuelvo otra vez. Bueno, la verdad es que te queda fantástico, como a toda la chica, que viene una de fidacado, otra de bruja, de calabaza. Bueno, la verdad es que es una noche especial porque tenemos también jazz, que normalmente lo jueves, los jazz en la papandela, pero por ser una noche también especial, tenéis ya esta noche. Sí, claro, claro, para acompañar un poquito de ambiente y para animar un poquito a todos los amigos que vienen a vernos. También recuerdo, recuerdo a todos que tenemos un menú especial. Y claro, el protagonista del menú es la calabaza. Nuestro chef Dario ha preparado algo muy, muy especial. Un poco terrorífico, pero no para el estómago, ¿eh? Además en la época, ¿no? Porque ahora en la época también de las calabazas, ¿no? Y bueno, pues hay que recrear también un menú que esté a tono, ¿no? Con la época y con la fiesta, ¿no? Y por eso habéis pensado en todo. Claro que sí, hemos pensado en todo. Parece todo improvisado, pero no lo es. El otoño, la calabaza es un producto del otoño y aquí en la papardela cada semana con la música en vivo también ofrecemos esto, un menú especial con protagonista, un ingrediente de la temporada. Así que hoy toco calabaza. Bueno, pues nada. Vamos con la calabaza, con esta fiesta, con el jazz y nos falta aquí de nada. Y mucha gente muy agradable que son siempre de la casa y que, bueno, es un día muy especial. Muchas gracias. Y no desvelamos tu nombre, ¿no? Vamos a desvelarlo ya tu nombre, ¿no? Lo desvelamos. ¿Eh? Solo para vosotros, ¿eh? Solo para vosotros. Bueno, desvelamos detrás de la máscara. ¿Quién se esconde? ¿Quién está en la casa? ¿Quién se esconde? ¿Quién se esconde? Se esconde nuestra querida amiga Lucía. Hola, señora. Gracias, Elena. Bueno, gracias a ti. Y tienes que hablarme ya. Ahora empieza una temporada distinta. Y que ya tienes aquí en puerta las navidades. ¿Ya tienes ya pensado cómo van a ser las fiestas? Porque aquí no paramos de fiesta a fiesta. Ahora termina ya lo santo. Y luego ya, pues bueno, con la navidad, ¿no? ¿Qué estás pensando? ¿Tienes ya algo pensado? La navidad, mira, de momento estamos pensando en toda la decoración. Tenemos una comida especial, cada semana tenemos algo especial, con la música, que nos acompaña a través de la fiesta, con todo. Tengo pensado muchas cosas. Una cosa segura tengo, que lo vamos a pasar. Genial. Así que os espero a todos. Os invito. Seguirá contando el menú y todo más adelante para no adelantar acontecimientos. Bueno, gracias y bueno, vamos a brindar también por esta fiesta. Y bueno, con la máscara tan ideal que estamos aquí retransmitiendo también para las redes sociales. Así que nos vea todo el mundo. Y vamos a recordar que los jueves también ya, no solamente hoy, que es los jueves, todos los jueves. Todos los jueves, mañana también, día 1 de noviembre, aquí en La Papadela, a partir de la noche media, música en vivo. Os esperamos. Bueno, y la noche de la noche de la noche. Bueno, y la noche de los espíritus, tendríamos que tener un chamar. Aquí han pensado en toda la papadela, nos va a hablar Lucía. Bueno, nos lo va a presentar también, porque yo no la conocía. Y es muy interesante, porque el chamarismo embocará también los espíritus. Y también hace también curaciones. Y bueno, ella nos lo va a explicar mejor, aunque habla en inglés, pero nos va a traducir un poquito. Hace un poquito de la introducción. Preparada con unas cartas especiales, que dice que son cartas de tarot y chamanismo. Sí, correcto. Ella es Linetta Satt, primero, se llama Linetta Satt. No habla español. Y es una chamar, ¿vale? Una chamar, eso es lo que veis aquí, son tarot, pero claro, no de lo normal que te echan las brujas que conocemos. Son de chamanismo, chamanismo. Diferentes y especiales. Bueno, pues ella que nos habla un poquito de lo que va a ser esta noche. Bueno, esta noche, como también Linetta es una amiga, una amiga nuestra, de la familia, nada, se ha ofrecido, en realidad venía a cenar con nosotros, a pasarlo bien. Pero se ha ofrecido, muy amablemente, para los clientes, para los amigos que están aquí, de contestar a unas preguntas. Obviamente no las vamos a tener aquí toda la noche trabajando, pero de forma gratuita uno se puede acercar. Tengo una pregunta. Ella va a preguntarle a su tarot. ¿Por qué no le preguntas algo? Miramos, ¿sabes qué te dicen? No, yo no, yo te dejo a ti. Bueno, ella que nos cuente qué consiste su trabajo. ¿Nos puede traducir en qué consiste su trabajo? Ella quiere saber sobre tu trabajo. Me ayudan a las personas que tienen bloques con la energía, y me ayudan a mover la energía que está causando una enfermedad dentro de sus vidas. ¿Y por qué están repetiendo los mismos patentes en sus vidas? Así que me ayudan a cambiarle la energía. Traduzco, si no me pierdo. Ella ayuda a las personas a quitar los bloqueos, los bloqueos energéticos que tienen en su vida, en el camino de su vida, por cosas del pasado, de otra vida. Ella ayuda a quitar esos bloqueos. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo va a ser? Eso lo tiene que decir ella. Eso debe ser difícil, ¿no? Debloquear. Hay muchas formas de hacerlo, pero a veces la gente quiere venir con una pregunta, y quieren saber un poco sobre el futuro. ¿Voy a comprar una propiedad? ¿Voy a obtener una promoción? Así que es donde el tarot viene a jugar. Pero hay mucho más detalle detalle detrás. No es solo sobre contar el futuro, sino también sobre curar el pasado. Sí, ok. Se empieza con la gente llegando y haciendo una pregunta. ¿Me voy a comprar la casa? ¿Voy a tener ese trabajo? ¿Voy a encontrar pareja? Y ella como que puede predecir el futuro, pero hay mucho más atrás de todo esto, de esta predicción. Hay una conexión que ella puede hacer. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos a hacerte una pregunta. ¿Sí? ¿Puedo preguntarle una pregunta? Sí, puedes preguntarle. Bueno, quiero preguntarle. ¿Cómo va a ser para mí el próximo año, 2019? ¿Cómo va a ser para ella? Ah, ella quiere saber lo que el próximo año, 2019, va a ser para ella. ¿Para ti? Ok. ¿Y esta es la forma africana? Sí, esta es... Ella es de Sudáfrica. Viene desde Sudáfrica. Esto no lo he dicho antes. Muy importante. Porque esta forma es la forma de África de empezar el ritual. ¿Ok? ¿Y lo hace con piedras? ¿Son piedras? Sí, con piedras. ¡Qué bonita, ¿no? Sí, con piedras. Tiene cuarzo, ¿no? De todo tipo, ¿no? Sí, todo tipo. Ella trabaja mucho con piedras. La verdad es que hace una noche un poquito terrorífica, ¿no? Con la lluvia, tormenta... Todo ayuda, ¿eh? Todo. Bueno, qué original esas cartas. Sí, diferentes, ¿verdad? Si nos quiere ir contando lo que va saliendo... Ella me dice porque yo no tengo ni idea. ¿Y esto es para ti ahora? Sí, sí. Es para ti. Es para ti. Hay que ser una nueva persona en tu vida. Hay que ser una nueva persona en tu vida. Y aparecerá una persona nueva en tu vida. Y vas a divertir mucho con él. Y vas a divertir mucho con él. Vas a divertir mucho con él. Hay dinero, hay dinero que llega. Muy bien, muy bien. Y hay mucha suerte que viene a tu camino. Porque mira, es el 6 de la danza. Hay mucha suerte que viene a tu camino. Es muy positivo, en realidad. Y luego, hay un cambio de... No quiero decir career, pero no siempre... Hay un cambio de pensar en lo que quieres hacer. Así que vas a buscar algo nuevo que va a llegar, que va a ser muy suerte para ti. Interesante, porque dice que aparece como algo nuevo, creo interpretar a nivel profesional, que aparece como una oportunidad, y tú te lo vas a pensar mucho. Te va a traer mucha suerte, ¿eh? Así que... Eso que viene bien, era el próximo año. Así que básicamente, hay mucha... Con las cartas, hay mucha divertida que viene a tu camino. Básicamente... Y tú vas a empezar una nueva vida que empieza en 40. Y tú vas a tener una vida muy espontánea y divertida. Y tú vas a crear... Y tú ves... Y tú vas a crear muchas cosas para tu futuro. Y tú vas a hacer cosas que no te has hecho antes. Será un año donde vas a empezar cosas nuevas, como un nuevo... Como empezar de nuevo, ¿no? Pero con mucha alegría, mucha felicidad y mucha suerte. Bueno, pues eso está bien. Yo creo que la vamos a dejar que siga con otras personas que quieran también hacerle una pregunta, ¿no, Lucía? Muchas gracias. Gracias. Yo estoy muy contenta. Muy feliz. Gracias. Es un hombre, un buen hombre que viene. Gracias. Bueno, gracias, Lucía. Tú te reservas tu pregunta para luego, ¿no? Yo sí, yo sí. Vale. Luego me lo cuentas, ¿eh? Lo que te diga. Sí, sí. Y para ti, nos vemos el año que viene. A mí me ha hecho a ver si ha acertado, ¿no? Bueno, queremos que sí. Gracias. Gracias a ti, Elena. Gracias. Adiós. 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 no, cariño abro